Estamos en la vereda La Chamba, del municipio del Guamo, departamento del Tolima. La Chamba se distingue porque tiene una tradición artesanal de más de 300 años. Se trabaja con barros que son de la región y que son refractarios que nos permiten llevar directamente los alimentos y prepararlos en nuestras vasijas y en nuestras ollas. La comercialización del producto artesanal de La Chamba empezó a través de la vía fluvial del río Magdalena. Nuestros abuelos comercializaban el producto en grandes balsas de plátano que permitían llevar el producto a diferentes puertos de la región, como era el del municipio de El Espinal, en el municipio de Girardot y también viajaban hasta Ambalema. Nosotros decidimos implementar las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El programa Mi Pime Digital del Ministerio TIC nos ha permitido llegar a diferentes lugares del mundo con nuestro producto sin tener que desplazarnos desde La Chamba, logrando la promoción y comercialización de nuestro producto y el reconocimiento de La Chamba como uno de los principales centros artesanales de Colombia.